En tus manos aprendí a beber agua Fui gorrión que se quedó preso en tu jaula Por ti yo corté mis alas y el alpiste que me daba Fue tan poco y sin embargo yo te amaba Fue mi canto para ti siempre completo Sin ti no pude volar en otro cielo Pero me dejaste solo, confundido, olvidado Y otra mano me ofreció el fruto anhelado Lo que un día fue no será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte De tu alpiste me cansé Vete a volar a otro cielo Y deja abierta tu jaula Tal vez otro gorrión caiga Pero darte De beber Afuera está lloviendo amor Aquí nos sopla el viento Ven, dejemos que transcurra el tiempo En el reloj marcan las seis Sacúdete ese miedo que Te hace temblar hasta los pies Olvida lo que existe afuera Cierra tus ojos color de miel Dame, dame de ti Toma, toma de mí No temas lo que venga tú No eres un rato que pase así Tú eres lo que yo pretendo Que verá mis días llegar al fin Afuera ya no llueve amor Aquí somos uno, tú y yo El ruido de la lluvia cambiará Por el tic-tac de mi reloj Corramos, son las nueve amor Tu pelo todo se enredó Los dos miramos al espejo Y un beso tierno marca el adiós Te vas, te vas de mí Desde una esquina Te veo partir No temas lo que venga tú No eres un rato que pase así Tú eres lo que yo pretendo Que vea mis días llegar al fin Como una ola sin frente Desbocado y sereno Como quisiste te amé Te di mi fuerza y mi orgullo Por ese gran amor todo Lleno de ti lo olvidé Entre ternuras te puse Te abrigué entre mis brazos Te di mi amor y mi fe Te di mi amor y mi fe Para que no te faltara Calor en la madrugada Junto a ti Junto a ti me acuerdo que ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué? Si tú jamás diste nada No te importó que llorara Ni preguntaste por qué ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿De qué sirvió ser tu almohada? Tuve el daño, tu escalada ¿Para qué? ¿Para qué?